Avenida Sánchez Cerro Avanza. Pronto iniciaremos la construcción del Bypass y se tendrá que cerrar un tramo de esta avenida. Para tu comodidad, hemos preparado un plan de desvío de rutas y hacer más fácil tu transporte. Pon mucha atención y conoce las rutas alternativas. Si te desplazas de Lóvalo Cáceres con dirección al centro de Piura, sigue la ruta roja. Toma la avenida Sánchez Cerro hasta el cruce con Vice, Girón Tambo Grande, Avenida Gullman, Avenida Los Cocos y llega nuevamente a la avenida Sánchez Cerro. Si te ubicas en la plazuela Merino rumbo a Real Plaza, opta por la ruta verde. Toma Avenida Sánchez Cerro hasta la intersección con Avenida Suyana Norte, Los Naranjos, Sánchez Cerro, Avenida Mártir de Tuchuracay, Girón San Lorenzo, Blas de Atienza, Suyana Norte, Girón D y retoma a Avenida Sánchez Cerro. Si vas desde Plaza de la Luna con dirección Altonis en Castilla, toma la ruta amarilla. Pasa por Avenida Gullman, Los Cocos, Country, incorpórate a la avenida Sánchez Cerro y ya estás en ruta. Si necesitas ir desde el Hospital Reate y ir rumbo a la avenida Vice, toma la ruta Fucsia, Girón Ototosman, Avenida Gullman, García, Girón La Arena y listo. Si vas por cualquier otro sentido, guíate por las flechas y encuentra tu ruta. No olvides siempre tomar previsiones y salir a tiempo a tu lugar de destino. Disculpa la molestia, pronto verás el cambio.